¡Hola Fletcher! ¡Hey Pete! ¿Estás perdiendo un poco de peso? Es un embustero que puede contra todo, menos con el deseo de su hijo. I wish that for me one day dad couldn't tell a lie. What's up Fletcher? ¡Your cholesterol! ¡Habby! ¡Habby woman! Mr. Reed, ¿estás bien? ¡I can't lie! Jim Carrey engaña, deslumbra y queda en la historia de la comedia. ¡It was me! Estudio Gold presenta Mentiroso o Mentiroso El jueves primero a las 20 por Studio Universal